Marcelo Ebrarca Saubón asegura que será el candidato presidencial por el PRD porque las últimas cuatro encuestas así lo indican. El jefe de gobierno del Distrito Federal visualiza un panorama muy triste para el país si es que llega Enrique Peña Nieto a la presidencia de la República. Si esto ocurre habrá un retroceso de 20 años. El aspirante a la candidatura presidencial por el Partido de la Revolución Democrática estuvo en Culiacán acompañado por su novia Rosalinda Bueso y esto fue lo que dijo a las cámaras de noroeste.com. Han sido muy necios en que el país no crezca, en que la gente no prospere, en que el salario mínimo cada vez sea peor. Y pues ahí están los resultados. Queremos paz y tranquilidad. Entonces hay que cambiar el nivel del salario, la dimensión de tu aparato de bienestar social, que todos tengan acceso a medicamentos, que los jóvenes no se vayan de la escuela porque no tienen 20 pesos diarios. Entonces se puede. Educación, infraestructura, empleo, desarrollo humano. Y al mismo tiempo mayor eficacia, como te decía yo ahorita, con policías, tecnología, etcétera, etcétera. Pero si no tienes esto, educación, salud, empleo, mejores ingresos, nunca vas a resolver la inseguridad. Porque no es solo la droga. Es el chavo que te roba en la esquina tu reloj. El otro que te baja el coche, el que se mete a tu casa a robarte. Entonces eso se está dando en México porque no tenemos crecimiento económico y esos jóvenes no tienen alternativas. Le hemos venido dice y dice y dice. Nada más que no hacen caso. Entonces ¿qué hay que hacer? Pues tomar el timón de esto y entonces llevarlo a otro lado. La puedes lograr en el corto plazo. A nadie le puedes decir en materia de seguridad, fíjense que nos vamos a tardar 15 años. Tienes que atenderlo de hoy, pero también tienes que atenderlo de mañana. Y si no lo haces, no vas a ganar. O sea, hay que tener dos dimensiones en lo que ves. Hay políticos que nada más ven todo como foto y blanco y negro. Como los perritos que ven blanco y negro nada más. Así. No tiene ni la dimensión. Entonces hay que ver tres dimensiones, una, dos, tres. Y una de las dimensiones es el tiempo. Pero el hecho de que tú vayas a lograr un objetivo en 10 años no quiere decir que no tengas claro hoy qué tienes que hacer hoy para que en 10 o en 8 o en 6 años tengas el resultado que quieras. Y el resultado que queremos cuál es? Paz y tranquilidad. Es el que queremos. Pues está por debajo porque has tomado una decisión deliberada y una estrategia deliberada y todavía siguen deseando con lo mismo. La famosa reforma laboral, por ejemplo, el que quieren sacar o la ley de seguridad nacional. Son recetas de hace 15 años. O sea, hay que seguir otro camino, pero ellos no lo aceptan. Ellos no lo van a aceptar. Necesitamos que se vayan. Y el PRI es lo mismo. Es la misma idea. Entonces han conducido al país a donde está. Somos un barco sin viento, de vela, en medio del mar. Ya tenemos un motín a bordo. No, el presidente en su término es en 2012. Me refiero que se vaya la estrategia y la idea estratégica que han manejado todos los gobiernos de México desde cuando menos salinas para acá. ¿Qué ha sido qué? La misma cantableta. Bueno, yo te traigo un CD. Nadie ha hecho este ejercicio, no sé por qué. Pero lo mismo quiso CD. Es lo mismo que hizo Ford. Y lo mismo que está en ese norte. Dime qué cambio. Por lo que ya te dije. Yo soy gobernante de la ciudad más grande del país. Ya están los resultados. Nada más, chécalos. Los datos que se conocen, los datos que son verificables, los datos que son evaluables. No lo que yo te diga. La visión de Sinaloa como... O sea, por ejemplo, la pobreza. Acá van a dar el reporte de pobreza. ¿Dónde se contuvo la pobreza? En el BFI. ¿Por qué? Porque hicimos todo un sistema de alguna red social para distribuir mejor el ingreso. Viene el desastre económico. Llega la importación de alimentos carísimos. Suben los alimentos. Y el país tiene 5 millones de dólares de pobres. En el año y medio. Con nosotros fue menos. O sea, entonces, eso no lo digo yo. Ahí está. En el internet si quieres consultar. Entonces, ¿el DF lo hizo bien? Sí, palomita. O sea, seguridad. Entonces, vamos a la baja, ellos van a la... O sea, son datos objetivos. Tres, nivel de inversión. ¿Sabes dónde está? Hay una sola calle donde tienes la mayor inversión inmobiliaria de todo el país. Incluido a los Cabos y Cancún. Y se llama Reforma. Son tres mil quinientos millones de dólares. Ahorita. Son torres preciosas, ¿eh? Ahí está. O sea, lo que cuentes son los hechos, no lo que yo diga. No se me importa. Bueno, yo decía hoy que Sinaloa debiera ser un estado considerado de seguridad nacional. Porque es nuestra seguridad alimentaria como país. Entonces, debería de haber inversiones mayores. Y yo creo que aquí todavía se pueden incorporar cien mil hectáreas al riego. Podemos apoyar mucho mejor lo que es pesca y acuacultura. En fin, hay posibilidades importantes de llevar a cabo. Pero sí habría que ponerle atención como política nacional. Porque, a ver, se dejó al mercado toda la regulación del mercado. En algunos casos, para algunos fue buen negocio, pero para otros no. O sea, hay muchas distorsiones. Y esa idea se ha mantenido en los últimos veinticinco años. No ha habido ningún cambio en esa idea. La reforma del veintisiete a hoy es un continuo. ¿Qué debemos hacer? Bueno, se requieren algunos cambios. Por ejemplo, ampliar la inversión en infraestructura. Zonas de riego. Necesitas respaldar centros de acopio y organismo. Esquemas de distribución, déjame ponerlo así. Vehículos que puedan llegar a la ciudad. A donde está tu demanda. Y necesitamos apoyar a los productores. De mejor manera. Mira. México tiene un estancamiento los últimos veinticinco años. Entonces, no se amplió el acceso a educación media superior. Ni superior. Es una decisión deliberada a la persona veinticinco. En un país en donde tu gran presión demanda al sistema educativo, está en educación media superior ahorita. Entonces, deberíamos ampliar muy rápido, media superior, carreras especializadas y educación superior de acuerdo a lo que el mercado nos está diciendo. Lo que se va a requerir, quiero decir. Es lo que hay que hacer. México no lo ha hecho. Otro indicador. Bueno, compara México con Corea del Sur, Finlandia. El propio Brasil. Brasil bajo el gobierno de Lula, fíjate. El gobierno de Lula duplicó su acceso a educación superior. Lo multiplicó por dos. Y nosotros, seguimos igual hace ocho años. Es exasperante lo que pasa en México. ¿Para eso tiene remedio? Sí. ¿Quién tiene remedio? Gente que piense distinto y tenga capacidad de ejecución. Porque nomás no, no avanzamos para ningún lado. Es un camioncito en medio de un río atascado. Yo no creo que ese sea el tema. El tema es, a ver, primero, ¿qué idea educativa tienes? Yo no sé qué idea educativa tienen ahorita. Tú sí. Nadie sabe cuál sea el plan. Nosotros, por ejemplo, en el DF ya digitalizamos toda la educación pública y acabamos. Tienes 25 máquinas por escuela. Y tienen banda ancha todas. Internet. Pero es un plan local. No fue un... O sea, primero ten claro qué quieres en educación. ¿Qué quieres lograr? Tengo seis jóvenes afuera. Quiero meter cuatro. O sea, eso significa un esfuerzo de tal tipo en cada estado. Estos son los ninis. Bueno. Luego, en educación superior y carreras especializadas más cortas. Y cómo subes el nivel de la educación básica. No sé si ustedes vieron aquí el último examen PISA. Es un examen mundial. Ese es patético. Y tú pones un cuadrito y dices, bueno, aquí están los mejores del mundo. Aquí los del medio y aquí los peores. Están los mejores del mundo. Hong Kong, Singapur, Corea del Sur y la costa chiva. Aquí, ¿eh? En medio, Estados Unidos de Europa. Y hasta abajo, México y América Latina. Entonces, la riqueza de estos países está en directa proporción a qué lugar ocupa. O sea, ahorita te firmo que Corea del Sur multiplicó por cinco su nivel de vida. Lo va a hacer por diez. Entonces, nosotros o salimos de este agujerito o no vamos a mejorar su nivel de vida. Fíjate lo importante que es. Entonces, aquí está Hong Kong, Corea del Sur, Tiquitín, ¿no? Luego siguen los escandinavos. Finlandia, Suecia, Alemania, los Estados Unidos, que es medio, medio, medio. Y hasta abajo estamos nosotros con los demás. Sí, porque, por ejemplo, yo siempre se habla de que los profesionistas no tienen ploder. Hay que tener cuidado con eso. Lo que está ocurriendo es que en la economía te están demandando unos empleos y otros, ¿no? O sea, por ejemplo, si tú quieres estudiar ahorita para ser contador, no lo hagas. ¿Por qué? Pues porque tienes muchísimos contadores que ya no se necesitan. ¿Por qué ya no se necesitan? Porque las computadoras se están sustituyendo. Bueno, los programas. Pero si tú eres médico, sí te necesitan. Tenemos déficit de médicos, por ejemplo, en el DF, ¿no? Y de enfermeras ni se diga, y de radiólogos ni se diga. Entonces, ¿depende qué? Lo que pasa es que nuestra obligación y de las escuelas es pasarle esta información al joven. Y decirle, si tú estudias esto, tu probabilidad de tener un empleo es más baja o más alta. Off to you. Tú estudias lo que tú quieras. Pero sí debemos orientarnos. Y que sean carreras que realmente tienen mercado. O sea, digo, si quieres estudiar carreras que no van a tener demanda en el mercado, bueno, pues está bien. Pero te vas a tardar dos o tres años en conseguir un empleo y a lo mejor mal pagado. Entonces tú tienes que ver que realmente estás estudiando lo que vale la pena. No, ya ves que te dan orientación vocacional. Pero nunca hablan del mercado. Dicen, no, tú sirves para el área cuatro que es sociología y no sé qué y historia. Pero si quieres filosofía. Pero nunca te dicen, a ver hermanito, esto es como está el mercado hoy. Y cuando tú salgas de tu carrera, así va a ser. Entonces coge lo que quieras, pero ya sabes a qué le tiras. Por ejemplo, yo te diría un programador para lo que es software. Especializado en seguridad. Hoy, seguridad de tus códigos de seguridad. De tus bases de datos. Tiene empleo antes de... Tiene empleo desde que entra a estudiar. Luego ves. O sea, tú ya te sientes a estudiar y ya tienes empleo. Y bien pagado. En cambio, hay otros empleos que estudias más. Y nadie te va a contratar porque a nadie le interesa. Entonces tenemos que informar a los jóvenes. A ver, esto no funciona y esto sí funciona. Invertir en el futuro es ciencia y tecnología. Capacidad de innovación. Y educación. ¿Qué tanto estamos de los países que tienen tecnología? Somos uno de los más atrasados del mundo. O sea, si tú sacas una correlación... Normalmente, para sacar un coeficiente, digamos, sacas número total de patentes de una ciudad contra la población. Entonces, nuestra correlación en 2006 era 61 patentes contra 9 millones de habitantes. Te da punto cero. Entonces, tu ideal es uno. Pero no llegamos ni a punto uno. Ah, bueno. Entonces, tu nivel de riqueza como país es muy bajo. Entonces, eso se puede y se debe mejorar. Ahorita lo que estamos... Lo hemos multiplicado por tres o cuatro veces. Pero como es punto cero, 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 ¿quién sabe qué? Avanzamos dos ceritos. Bueno, pero salvo, salvo. Ahora, el siguiente gobierno tiene que avanzar a otros dos. Y así. No lo va a faltar en dos años. Pero para ti, una idea. Teníamos 61 en total. Hoy tenemos 200 solo del gobierno. Los que el gobierno está promoviendo. Vamos a faltar en dos años.